Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este especial de info de IT, de lo que pudo haber pasado en esta nueva entrega y que al final decidieron no incluirlo, como algunas escenas subidas de tono, algunos detalles de cómo pudo haber sido Pennywise, otro final alternativo, todo este tipo de cosas que a lo mejor a muchos se les pasó en gran variedad de videos, porque esta info la mencioné, pero separada en un montón de videos, entonces decidí recopilar estos datos a manera de un resumen para los que se lo perdieron y cosas que no sabían a lo mejor de esta nueva entrega de IT. Así que bueno pues, comencemos. En el punto 1 tenemos a Pennywise Mujer, muchos a lo mejor no sabían, pero esto lo dije así, cuando apenas iba a salir esta nueva entrega, que originalmente se tenía seleccionada a Tilda Swinton, imagínense, a Tilda Swinton, para hacer a Pennywise, esa era la idea original de los productores de esta nueva versión. Ellos veían mucho talento en esta actriz, la actriz es simplemente genial, tiene un carácter sorprendente, es una gran actriz la verdad, y si nos hubiéramos prácticamente hecho Sid del miedo de que nos pudiera creer esta mujer, porque así es sorprendente su actuación, obviamente ella es una actriz mucho más reconocida, es mucho más cara también, quizás también esto fue uno de los limitantes, pero al parecer dicen que a pesar de que la tenían planeada ella para el personaje, nunca la llamaron a hacer una audición, o sea nunca, sabían que estaba muy ocupada la actriz, también por eso, entonces nunca la llamaron a hacer una audición, entonces nunca existió ella vestida de payaso ni nada, no se la imaginen, o sea nunca existió, hay algunas referencias de ella pues, pero nunca existió, pero si me hubiera gustado ver por lo menos, no sé, un demo de ella como Pennywise, hubiera sido interesante, como saben Pennywise puede tomar cualquier forma, no hay ningún problema, ella pudo haber sido mujer o algo, y me hubiera gustado, hubiera sido bastante interesante, y más con esta actriz que es tan buena, entonces hubiera sido bastante interesante, aunque quizás no hubiera tenido el mismo impacto que logró este actor Bill Skarsgård con el papel, que también como es un chavito jovencillo y guapetón, pues también trajo a chavitas, entonces este tipo de concepto no les pudo haber funcionado de mejor manera a los productores, a los creativos de la película, pero bueno, es un dato interesante saber que originalmente el concepto era poner a una mujer, para el personaje de Pennywise, y bueno, en el punto 2 tenemos el cameo de Freddy Krueger, sí, como sabrán, se iba a incluir un cameo de este personaje, como una de las formas de Pennywise, y esto obviamente para centrar el personaje que es el New Line, que es la dueña también de los derechos de IT, obviamente quería incluir al personaje para que esta generación lo ubique de nuevo, y hacer una nueva película que está en los planes de la compañía, hacer una nueva película de Freddy Krueger, y bueno, en esta película sí va a incluir una transformación de Pennywise con él, pero bueno, el director siempre se negó, se negó, se negó, aunque el estudio se lo implicaba que le decían que lo hiciera, se negó, se negó, y qué bueno, porque al final se hubiera perdido un poco de impacto tener esta forma de Freddy Krueger para Pennywise, aunque a mí, que yo soy fan de Freddy Krueger, y de los clásicos ochenteros, me hubiera encantado verlo, entonces es como un lado de la balanza, no sabemos si hubiera sido bueno o hubiera sido malo, pero bueno, al final el director se impuso y él dijo que no, que no quería eso, que fuera una nueva forma, y bueno, se respeta, ¿no? Pero al menos hay un cameo de que se ve que están viendo, que en el cine está también la película de A Nightmare on Elm Street 5, y es un guiño también que está esta película, porque forman ese tiempo de los años en los que se lleva a cabo la trama, ¿no? Y bueno, por lo menos está ese guiño, aunque aún se dice que puede haber un crossover con Pennywise, en el futuro, que sí están los planes de la compañía hacer un crossover entre Pennywise y Freddy Krueger, esa es la idea a futuro, ya veremos si sucede o no, pero bueno, la idea está en el tintero, y tienen este concepto para hacerlo en un futuro, porque obviamente, saben que IT vende y Pennywise vende, vamos a utilizarlo muchas veces, esto siempre pasa, y así que pues agárrense que puede pasar en el futuro. Bueno, en el punto 3 tenemos que se eliminaron las escenas con tintes sexuales, se borraron la mayoría de las escenas fuertes de la película, como las de Henry Bowers, como este que se masturbaba en un pastel, imagínense, o este mismo usando de una pobre oveja, una cabra, y también los elementos homosexuales entre sus amigos y él, esos elementos estaban en el guión, no quiere decir que los hayan grabado, no, no los grabaron, pero en el guión que hizo Kari Fukunaga y el otro escritor, que se me olvidó el nombre, venían estos elementos, y entonces cuando la compañía, bueno, la compañía no, los productores actuales leyeron esto y dijeron, ¿sabes qué? nos vamos a quitar, trae todo tu escritor, y cuando trajeron a este Gary Doberman a que reescribiera estas partes, las borraran, y quitaron estos elementos, que el personaje sigue teniendo un poco de ideas de sociópata, el personaje de Henry Bowers, pero al final no fue tan manchado ni tan loco como lo mostraban aquí, que estos conceptos eran muy subidos de tono, y que eliminaron los conceptos de cosas homosexuales que tenía con los amigos, también los eliminaron, aunque a lo mejor por ahí hay una especie de guiño con la manera que se trataba con ellos, y bueno, es interesante saber que estaban originalmente en el guión, pero pues no llegaron a verse, y bueno, también se borró la famosa escena, esa zona de los Ducers, al salir de las alcantarillas, la famosa escena que todo mundo menciona en el libro, que es tan polémica y tan descriptiva, por así decirlo, porque así en el libro es como de en serio, todo eso pasa, pero estaba en el guión de una manera adaptada, pero al final también el estudio dijo, sabes que esto no lo vamos a incluir, porque evidentemente nos va a hacer que la película suba de tono, y pues no queremos vendérsela a los niños, así literal, es lo que dijeron, y fue lo que hicieron, entonces la quitaron, pero originalmente sí estaba en el guión, y bueno, nunca la llegaremos a ver, no, imagínense, nunca, nunca la llegaremos a ver, bueno, en el punto de acuerdo tenemos que otras escenas eliminadas eran las de más violencia, muchas de estas escenas estaban en el metraje final, pero fueron recortadas, obviamente, una muerte más explícita de Georgie, por ejemplo, porque si se ven que meten como un gato de repente ahí, una escena de, se corta y meten al gato de la vecina, y a la viejita dentro de esta parte, esto fue como para bajarle un poco al tono de la escena tan fuerte que era, pero era aún más fuerte, porque se veía como le iba mordisqueando el brazo y se le iba arrancando poco a poco, y al final aquí fue como que, se sopleton, listo, te lo arrancó el brazo, y se arrastraba y listo, no, era un poco más fuerte esto, gritaba más, era un poco más explícito, y obviamente decidieron cortarla pues por no obtener una clasificación tan subida, que fuera más de P.E.R. en Estados Unidos, aquí fue 15, pero bueno, en Estados Unidos son más exigentes en ese aspecto, y bueno, decidieron no poner este tipo de imagen tan marcada, que sí la tiene, pero no tanto en la versión final, y bueno, también otra escena que se eliminó fue de Pennywise comiéndose un brazo, no sabemos si era el brazo de Georgie o era otro brazo, pero bueno, estaba comiendo otro brazo, esa escena se modificó, solamente algunas personas lo alcanzaron a ver en un metraje que se mostró en la Comic-Con, y tenía a Pennywise mordisqueando el brazo, al final de la película se incluyó la escena donde éste mueve el brazo y saluda, más chistoso, pero originalmente en la escena era éste mordiendo el brazo, así con sus dientes, y esa escena era mucho más fuerte y también se eliminó, me hubiera gustado ver esta escena, también me hubiera gustado, y bueno, Pennywise también tenía otra escena donde lamía la cara de Beverly, o sea, con su lengua así, toda asquerosa, se la pasaba por la cara de Beverly, pero muchos decían que esta escena era muy fuerte, pues cuando ella era de una menor de edad, y como el payaso iba a hacer esto, que era muy fuerte, que eliminenla, y bueno, la eliminaron, porque sí estaba un poco subida de tono, y sí lo entiendo, y más con las reclamaciones que hay ahorita en Hollywood, este tipo de cosas, no hubiera estado adecuada, entonces también por eso entiendo que la hayan quitado, aunque pues sabemos que Pennywise es un monstruo, entonces deberían entender que no es un humano, es un monstruo, pero bueno, ¿no? Y bueno, en el punto 5 tenemos que las otras escenas eliminadas son el inicio del origen de Pennywise, esta famosa escena del origen de It, o eso, más que nada de Pennywise, cuando se come un bebé, ya hice un video aquí en el canal, si no lo han checado, todavía lo pueden checar, o sea, más contado detalles, pero bueno, como saben, en esta escena, este, él va persiguiendo a la madre con su bebé, y llega a una cabaña, y le pide obviamente que, para que todos los demás sobrevivan, así como al final les dice, pues, que todos sobrevivan, pues tiene que darle al bebé, y la mamá, pues, dice que no se lo quiere dar en un principio, pero le dice, bueno, si no me lo quieres dar, me voy a comer a ti, al bebé, y a todos, de todos modos, así que al final la mamá decide dar, creer en la palabra de este monstruo, y decide dejar al bebé, este, lo deja en el suelo, y de repente, pues, ella nomás le da la espalda, y en el reojo de la imagen se veía como se arrastraba el personaje este completamente desnudo, el actor, pues, Bill Skarsgård desnudo, y se comía al bebé, se escuchaba como se lo estaba comiendo, y ya nomás se veía la cara de la mamá llorando, del trauma, la verdad es una escena bastante fuerte y subida de tono, es como traumatizante, y me imagino que por este motivo no fue incluida, es una escena interesante para saber el origen de este monstruo, pero, ya saben como son la gente de Criticona y se iban a quejar, entonces, evidentemente, por esto la quitaron, aunque una esperanza es de que la podamos ver como escena eliminada, al menos en la versión de Blu-ray, y bueno, en el punto 6 tenemos que se cambió el final, si, como se verán, se grabó un final en el que todos conocemos, y bueno, había otra versión, este, donde los losers llegaban hasta la parte más alta de la torre, después de que Bill seguía al pobre Georgie hasta esa parte de arriba, los losers después lo seguían, y ahí se enfrentaban con Pennywise en la parte de arriba, al final este Pennywise jalaba a este Bill muy cerca para jalarlo al risco, para caerse, y el resto de losers intentaban sujetar a Bill, y bueno, al final este Pennywise, como ya no le tenían miedo, lo soltaba y se caía desde la parte más alta del precipicio, y pues obviamente se moría, o caía en una especie de hoyo, que fue en el final, en el hoyo en el que se cayó, ¿no? Entonces esto era muy parecido al final de Batman, de la primera Batman de Tim Burton, cuando se caía el Joker, era muy parecido, me imagino que por esto a lo mejor el director dijo, saben que hay que cambiarlo, ¿no? Y creo que la versión que quedó al final es mucho mejor, pero sí me gustaría ver este final alternativo, es muy interesante ver este final alternativo, porque dicen que fue muy complicado de filmar, y que usaron arneces, y que fue muy difícil, entonces sí me gustaría ver este final, así que bueno, espero y vengo por lo menos como escena eliminada en el Blu-ray, esperemos para poder comentar también al respecto de este. Bueno, en el punto 7 tenemos que al menos existen 40 minutos de contenido que no se mostró, se dice que hay una gran cantidad de escenas no vistas, como por ejemplo la parte del lago que era mucho más extensa cuando están los chicos nadando en sus calzoncillos en el río, y bueno, hay una escena donde uno de los losers mostraba el trasero, al parecer, es una escena que se cortó, no por lo subido de tono, sino porque tenían que recortar los tiempos de la película para que hiciera un match en el lanzamiento, que tenían un tiempo pautado, por eso se eliminó, pero al parecer ya confirmaron que en la versión extendida va a venir esta parte, y también había otras escenas de Beverly y Ben que tenían más escenas juntos, no entiendo en qué momento, en qué pasará, pero al parecer hay más escenas entre ellos dos, y bueno, también había una más de están en su barnizba, porque si se fijan al principio de la película, él menciona que va a ser su barnizba, pero al final nunca lo vemos, simplemente dice que lo va a ser y nunca lo veíamos, pues esta escena sí se grabó y sí existe, él estaba dando el, ¿cómo se les llama? está dando una locución, bueno, está dando como una especie de comentarios a su barnizba, y de repente empieza a quejarse de la gente que está ya asistente, de que no han hecho nada con respecto a todas las pérdidas de los niños, y la gente se empieza a molestar, y el papá lo empieza a regañar, ¿no? Y esta es la escena que se va a incluir también en esta versión, y al parecer ahí hay una presencia del, del, de Pennywise en esta escena, bastante interesante, que algo va mal, no nos han contado bien qué pasa, pero dicen que es una escena bastante interesante, y bueno, me gustaría verla, y ya está confirmado que vendrá en la versión extendida. Y bueno, en el punto 8, bueno, tenemos, que se dice que la secuela tendrá contenido más adulto, así como una historia más de este tipo. Hace tiempo se reveló que la segunda película contará con un ambiente más adulto, y no tan infantil como el de esta primera, siendo una trama un poco más complicada de entender, pues se tiene que explicar todo el trasfondo del origen de IT, esto para ahondar en el macrocosmos y esas realidades espaciales, aunque así se conservarán también elementos de la original, es decir, van a aparecer de nuevo los Losers jóvenes, no se preocupen, pero bueno, la trama va a ser un poco más complicada, lo cual agradezco, porque esta primera era como un Stranger Things, entonces esta secuela va a ser enfocada un poco más a un público mayor, lo cual agradezco, y bueno, también tenemos partes con los Losers, también está bien, eso es aceptable, porque muchos se quejaban de que ya no los iban a volver a ver, pues sí, los van a volver a ver en escenas en flashbacks, al parecer, así que me agrada esta idea de que la trama sea un poco más adulta, un poco más complicada, con un poco más de trasfondo, eso me llama mucho la atención, y es lo que nos pone en hype para esta próxima película de IT, Chapter 2. Y bueno, aquí por esta ocasión termina este video, pero bueno, mencionen qué opinan de todo esto, que no llegó nunca a ver ni a concretarse en esta primera entrega de IT, y bueno, esperemos que al menos estas escenas que se grabaron, las podamos ver en el DVD o Blu-ray, y bueno, o qué opinan también de esas escenas que tenían contenido muy subido de tono, si les hubiera gustado que se incluyeran, la verdad también se me hacen demasiado exageradas, qué bueno que las eliminaron, pero bueno, manifiesten ustedes en los comentarios, y digan al respecto qué opinan, si les hubiera gustado ver esos elementos que venían más apegados al libro, o si les gustó cómo quedó la película, así que bueno, comenten allí en los comentarios. Ya sabemos eso, si no están suscritos, pues suscríbanse, activan la campanita para que les lleguen los avisos de los nuevos contenidos que están por llegar, hay muchas cosas que vienen en camino, la fecha de lanzamiento de DVD y Blu-ray, más noticias, comparaciones, curiosidades, etcétera, etcétera, así que tengan la campanita activada para que les lleguen los avisos de los nuevos contenidos. Muchas gracias por sus likes, ya saben que eso se agradece bastante, y también por compartir los videos en sus redes sociales, ya saben, en su Facebook, en su Twitter, en sus grupos de WhatsApp, o recomendar el canal con sus amigos, eso ayuda mucho al canal a que siga creciendo, y claro, a que les siga trayendo más contenido casi todos los días, casi diario de un video nuevo, así que muchas gracias para todos los que están aquí, y muchas gracias por dar like y por compartirlos. Próximas promos, estoy regalando algunos códigos en el sitio de Facebook, de CriticSite, para que estén atentos de las dinámicas que se están haciendo allí, a veces una dinámica random, que nomás pongo el código y el que lo cambie, pues se lo gana, o a veces hacer una dinámica sencilla, comparte cierto video, pones el screenshot, y elijo al azar al ganador, entonces para que estén ahí participando, y se ganen uno de los códigos de distintos juegos de PC, y voy a ver si puedo conseguir que me den algunos códigos de consolas, pero bueno, para eso necesitamos tener más gente allá, entonces que arrímense ya también al Facebook, y den su respectivo like, así que vienen muchas sorpresas, así que están muy al pendiente también por eso, y bueno, aquí termina este video muchachos, y ahora sí, nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al Baraj!